Estos momentos se reúnen de emergencia los dirigentes de transporte a nivel nacional, los ubicamos desde Perisur, exactamente en la galera donde anteriormente se ubicaban las personas que eran damnificados de la colonia Godoy, con Belinda Pavón, quien es dirigente del transporte interurbano. Belinda, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a hacer como presión para que de una vez por todas les resuelvan los problemas y nos detalla cuáles son también? Muchísimas gracias, HCH, a usted, Nirvana, por este apoyo. Y esta hora es la galera, le cuento del transportista, el que viaja para el sur, lo está arreglando, Tito, para que ya estén de la calle desalojados y se vengan a dar acá a hacer los turnos. Quiero decirle que el día de hoy estamos todo el país, el sector interurbano, urbano, taxi y mototaxi, analizando la situación. Traemos una carta pública para el presidente y nombrar una comisión. Y si están de acuerdo para que el presidente nos reciba, porque él tiene el derecho como gobierno, lo hemos elegido. Y no es posible que el sector de transporte lo tenga marginado, que no lo quiere recibir. Yo creo que es tiempo ya de que nos pueda ayudar. Estamos agonizando con nuestros negocios y hoy más que nunca. Y si él no quiere atendernos, pues vamos a tomar decisiones más drásticas, que no nos gustaría por no molestar a la población. Pero ya no podemos estar en esta situación. Estamos operando en rojo, estamos en una pandemia, tenemos muchas dificultades. Y esas son las peticiones que nosotros pedimos en esa carta pública. Ahora, justamente si nos puede ampliar un poco más acerca de estas peticiones que están realizando. Sobre todo, lo que resalta es que la banca privada ya no les quiere dar más tiempo. Ya les está exigiendo incluso el pago de sus unidades o las mismas a cambio de esta deuda que ustedes tienen. Mire, muchos bancos ya están recogiendo los buses, recogiendo ya propiedades que están hipotecadas. Y nosotros hoy lo que estamos pidiendo al gobierno es que nos dé una línea de crédito con un fideicomiso por sectores, por calles de tierra, calles pavimentadas por kilómetro. También estamos pidiendo que nos dé algo, apoyo, porque él ofreció cuando la pandemia para que los levantáramos y no nos han dado nada. Ni a los empleados les dieron el bono de Navidad. Pregúnteme a mí, no les di a mis empleados con dolor en mi alma porque no tenemos nada. Y estamos pidiendo también que los exoneran el 15% en la compra de repuestos porque el repuesto aquí es pirateado. Aquí no hay una inmunidad de precio y eso nos viene a encarecer la canasta básica y ahora el combustible también está subiendo. Muchas gracias, Belinda Pavón, quien es dirigente del transporte interurbano. En esta reunión de emergencia que mantienen los miembros de diferentes tipos de transporte, mototaxi, taxi urbano e interurbano, exigiendo ya, dándole este ultimátum también al gobierno para que le solucione todas estas peticiones que ellos han planteado sobre la mesa o de lo contrario anuncian acciones para esta próxima semana. En cámaras de Gerson Ávila, les informó Nirvana Velásquez.